Fernando del Solar se convirtió en uno de los conductores más queridos de la pantalla chica en México y desde que comenzó su carrera artística en TV Azteca, el éxito laboral siempre lo ha acompañado. En esta ocasión, según el periodista Alejandro Zúñiga, Fernando del Solar tiene un nuevo proyecto en puerta y aunque aún no lo ha confirmado, podría dar la noticia al público en las próximas semanas, pues se trata nada más y nada menos que de la conducción de un nuevo programa. Zúñiga reveló que del Solar estaría conduciendo un matutino al lado de la también presentadora Raquel Vigorra y lo harían a través de MVS Televisión. Este nuevo proyecto lanzaría nuevamente a Fernando del Solar a ser el conductor estelar de un matutino, algo que se le da muy bien y que, a decir de muchos, lo catapultaría nuevamente a la fama. Hace un par de meses Fernando del Solar estuvo como conductor en el matutino de Televisa, sin embargo, duró muy poco tiempo, pues se dice que no tenía una relación muy buena con sus compañeros de hoy, debido a que no les pareció que su productora, Magda Rodríguez, trajera talento de TV Azteca a su casa. Hasta este momento Raquel Vigorra no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días. Otra de las incógnitas que rodean la vida de Fernando del Solar es el posible matrimonio con su actual pareja, Ana Ferro, con quien ya tiene más de un año de noviazgo y luce más feliz que nunca, aunque ninguno de los dos ha dado el sí, si han dicho que les gustaría irse a vivir juntos. Con información de Alejandro Zúñiga y el diario Ni Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.